Bienvenidos chicos ¿Mi coca? Estás esperando, cuando estés descansando vas a estar tomando tú Vas a ver, ya va a ver Bueno, y viste que los participantes te dejaron de traer comida Por nada más, bien hecho Vamos a saludar a Coquito ¿Cómo estás Coquito? Giselle, bienvenida ¿Qué? Ah, pero los camarógrafos comen pipoca Mirá lo de Beto Ese sí que es un laburante Mirá Bebeto cacheteando mientras está con el steady ahí A ver quién lo toma ¿Quieres que te cuente un chisme? Niño rato, mira Bebeto, mira Mira, él está comiendo pipoca mientras Ahí trabaja Pero él puede hacerlo todo, es polifuncional Claro, el hombre orquesta El hombre orquesta ¿Qué me ibas a contar? Un chisme que todo el staff está castigado ¿Por qué? Porque ellos comían ahí Ajá Y tenían mandarinitas y cosas así ¿Mandarina comía? Sí Y todo olía, todo Sí, sí, es cierto Y los castigaron Y están sin comida Bien hecho Por nada más ¿Y nadie renunció cuando los castigaron? Por el momento ¿Eh? Ninguno Por el momento Ninguno Bueno, vamos a conversar con Coquito ¿Cómo estás viejo? Bueno, contentos de estar acá Hemos empezado un poco nervioso ¿Has visto el jurado cómo está? Sí, el jurado está feroz Primero, antes de olvidarnos Por favor, quiero agradecer a nivel nacional A la gente que asistió el sábado pasado A Zona de Humor Para ayudar al show de beneficencia de Anita Mañana llegando a Cochabamba Con cámaras para que sea transparente Vamos a entregar el dinero que se ha recaudado Muchísimas gracias Cochabamba Ya estamos peleando por nuestros sueños Rapidito, quiero mandar un saludo A Potosí, Jesús Menacho Elio Delgadillo A las familias Delgadillo Que me están apoyando Y a mi familia Muy bien Giselle, Lidita, ¿qué pasa? ¿Qué hace Carmen? Está sacando selfie porque tiene celular nuevo Me muero ¿Sabes que Carlitos? No puedo concentrarme de lo que hablas Porque mientras hablan Perdón, Coquito Yo veía como esta dama se miraba en la celda ¿Qué hace Carmen? ¿Cómo hacía? Mostralo Está todo el tiempo con el celular sacándose selfie No muestra Hace estado de fe Todo el tiempo así Todo el tiempo está mirando Se mirando al día, che Mientras que vea el baile Sigue usted nomás Nosotros seguimos charlando acá con Coco Coco vas a disculpar Entonces mañana van a estar entregando Me dicen todo el dinero Con la gente Cochabamba dio todo Me imagino Están muy felices con eso Sí, están muy felices La verdad El anterior sábado Ha sido el show de beneficencia para Anita Y ha estado muy bonito Incluso Anita también ha ido Y se ha divertido mucho Bueno Mucha suerte Anita nos está viendo Un beso grande para ella Pónganse en sus posiciones Los vamos a ver bailar Recuerden que para apoyar a esta pareja Deben enviar Coco al 277 O darle me gusta a esta fotografía En nuestra página de Facebook Vamos a ver Están entrando Algunos materiales de utilería Y ahora sí pregunto Coco, ¿estás listo? Listo Giselle, ¿lista? Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3, 2, 1 Fuego en la pista Una pista 1, 2, 3, 4 She was just 17 You know what I mean And the way she looked Was way beyond compare I would never dance with another Oh, and I saw her standing there Oh, she looked at me And I, I could see That before too long I'd fall in love with her I'd fall in love with her She wouldn't dance with another Oh, and I saw her standing there Well, my heart went full When I crossed that through And I held her hand in my head Oh, we danced through the night Now we have each other's eyes And for too long I fell in love with her She wouldn't dance with another Oh, and I saw her standing there Because I saw her standing there ¡Eso! Fuerte el aplauso para Coco Chisaja y Giselle Solis Nos vamos a la línea de jueces Escuchamos la devolución del jurado Y arrancamos con Carmen Salinas Buenas noches Muchachos Muy bien, Coquito Muy bien Giselle Creo que han hecho un buen trabajo Y Y bueno, pues Los felicito Los felicito Sobre todo por el esfuerzo Muy, muy bien El voto de Carmen Salinas Es un 8 Muy bien Escuchamos a Mariano de la canal Mariano Chicos, bueno Bienvenidos a la pista en esta noche Me gustó mucho lo que vi Me gustó mucho lo que hicieron Me contaron una historia Y me la creí Me la vendieron bien Coco, te tengo que felicitar Porque estás bailando cada vez más Te estás esforzando Y se nota El voto de Mariano es otro 8 Muy bien, hasta el momento Seguimos con Carlos Barreto Buenas noches, chicos Bueno, me gustó muchísimo la coreografía Si hubieron trucos Estuvieron los justos y necesarios No estaban ni excedidos Ni muy poquitos Estuvo la esencia del rock Estaban muy bien duqueados Y mi nota es El voto de Carlos Barreto Jefe de coach Es un 9 Muy bueno Escuchamos a Verónica Lala Riel ¿Cómo están? Buenas noches La verdad que ha sido un gusto Verte así, Coco Bueno, Giselle Vos sos magnífica No solamente en tu baile Sino también en tu acting Pero ahora pudimos ver más De Coco en la pista Siguiendo una coreografía Y sobre todo disfrutándola Sin estar tan concentrado Sino pasándola bien también Lo único, Coco Ojo con el tiempo Por marcar mucho el ritmo A veces el tiempo te come El voto de Verónica Y soy caprichosa ¿Qué vamos a hacer? Soy caprichosa El voto de Verónica